Se requiere mucho más para que se pueda aplicar. Ahí podría ser una colusión, otras cosas, pero creo que verdaderamente necesitamos hacer mucho más severas las penas, tanto económicas como de prisión, para las personas que vayan a incumplir estos requisitos. Esa es una de las fallas que tiene nuestro sistema, por lo que se refiere a intercambio de información, porque yo creo que no está suficientemente bien resguardado. Alex, en esta última parte, lo que comentabas acerca de cómo se intercambia la información, a mí me gustaría nada más redondear un punto más, ¿qué tipo de información? Ya nos has platicado en términos generales, pero yo creo que, por ejemplo, una información de residencia fiscal es muy importante, ¿no? Sí. Porque muchas veces pensamos en la residencia para efectos fiscales, considerándola como lo es para efectos legales o de una ciudadanía, que sabemos que en materia fiscal no aplica de esa manera, pero mucha gente así lo ve, Alex. Sí. Entonces, ¿qué tipo de información en concreto puede haber en ese intercambio? Aparte de bancos, de, no sé, ¿tiene otra cosa más? Sobre todo lo que se da mucho es por lo que se refiere a operaciones específicas, en donde se dice los depósitos que se tiene, se dice todo lo de la residencia fiscal, inclusive le señalan cuál es, si es una persona residente o no, tiene una constancia de residencia fiscal, y esa con cierta facilidad se puede otorgar para el otro país para que los depa, pero es más bien en sentido de protección, para que sepa el otro estado que está protegido, salvo en algunos casos. En el caso de Estados Unidos, cuando una persona tiene doble residencia, también en algunos tratados modernos que hemos celebrado, entonces hay un castigo muy severo. Con las personas físicas no, con las personas físicas lo que se dice es, si tú, persona física, lo que cometiste es que, porque eres muy desordenado, tienes doble residencia fiscal, entonces vamos a aplicarte una y vamos a hacer la que se ponga de acuerdo a los estados. Pero en las entidades no. En las entidades, si duplican la residencia fiscal, el castigo es que van a ser residentes de los dos estados, es decir, no van a poder tener los beneficios de cada uno de los estados. Un ejemplo, yo soy residente fiscal en México, hago una operación en el extranjero y vendo acciones. Entonces puede ser que esté sujeto a una retención más baja que la que estaría sujeta en ese otro país. Y solo me van a, voy a pagar impuestos por la fuente. Pero ¿qué es lo que pasa con el otro estado? Con el otro estado, si me califican que yo soy residente de ambos países, me van a, en Estados Unidos me van a agravar al 35% y en México al 30%, una tasa efectiva del 65% que no es acreditable. Entonces, eso, esa información sí es importante. Ok. Ok. Muy bien. Y de este primer bloque, Alex, que hablabas de este intercambio de información, ¿hay algo más que quieres comentarnos adicional? Por ejemplo, me gustaría que platicáramos un poquito acerca de lo que son estos tratados en donde también tenemos el tema de la no discriminación. Absolutamente. Que es un tema, bueno, que yo lo escuché, está muy en boga en la práctica fiscal y lo escuché que ustedes lo habían, a través de tu despacho, peleado por ahí, ¿no? Sí. Y lo habían, este, obtenido alguna resolución, pero es sobre los gastos a por rata, ¿no? Sí. Antes de que entre ese, no quisiera quitarte esta parte que tan interesante nos estás incluyendo, la parte de intercambio de información. Yo concluiría este tema diciendo que se va por buen camino. Lo que tiene que hacer México es adoptar ya políticas más firmes sobre hacia dónde lo quiere llevar, en el sentido de que tenemos que hacer más estrictas y se ver a las penas, en caso de que haya una revelación de información, que puede ser que no sea un secreto industrial, pero sí es una información sensitiva para las personas. México también tiene que tomar una decisión sobre qué es lo que prefiere más, los acuerdos de intercambio de información, o el 26, parece que ha optado más por el 26. Y el mundo se está moviendo y se está cambiando en todo lo que se refiere al intercambio de información. Va a ser mucho más fácil poder determinar contribuciones por lo que se refiere a esta situación de lo que antes teníamos. Con eso yo concluiría esa parte de ese tema. No, y bastante, bastante, bastante interesante, Alex. Muchas gracias. Y la otra parte es precisamente esto de, no sé, muchas veces las autoridades fiscales lo interpretan o lo quieren aplicar de una manera distinta a la que, pues, el jurista la puede llegar a ver o el propio contribuyente la puede llegar a interpretar. Es el caso de los gastos a por rata en el extranjero en relación al artículo 30 de la ley del impuesto a la renta y de la mano con el 32, fracción 18. En este tenor de ideas, el artículo 30 permite a las personas morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país, deducir los gastos a por rata, ya sea que sean derogados en México o en cualquier otra parte, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que establece el reglamento. Ahí como que decimos, bueno, pues sí se puede. Sin embargo, lo que la autoridad nos está aplicando es el 32, fracción 18, en relación a argumentar que los gastos que se hagan en el extranjero a por rata con quienes no sean contribuyentes de renta en términos del título 2 o del título 4, no serían deducibles. Entonces, aquí, Alex, ¿cuál es el concepto primero? ¿Qué debemos entender como gastos a por rata? En opinión tuya, ¿se contradicen los dos artículos? ¿Hablan de cosas diferentes? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ustedes en el litigio? Con mucho gusto. En realidad no es que se vayan a contradecir, el artículo 30 se refiere a establecimiento permanente. Y es muy curioso porque dice, un residente en el extranjero que tenga un establecimiento permanente va a poder llevar a cabo la deducción de gastos a por rata. Entonces, es algo muy benéfico que nosotros no tenemos como residentes en México. Y el artículo 32, en la fracción 18, lo que señala es una prohibición para que los residentes en México puedan llevar a cabo la deducción de gastos a por rata. Este, en realidad, es una disposición que tiene un origen muy antiguo, es de 1952. Y ahorita me parece que ya en el mundo más moderno en el que nos manejamos no funciona muy bien esta disposición. Estaba hecha para que, era México en aquel entonces un sistema territorial lo que estaba siguiendo. Y prácticamente era un sistema proteccionista, le decía, solo vas a poder llevar a cabo deducciones de gastos que hagas con personas que también estén pagando el impuesto. A eso estaba dirigido cuando nosotros teníamos un sistema territorial. Sin embargo, salen nuevas leyes y se queda esto con una manera proteccionista, pero de manera indebida. Lo que está ocurriendo ahorita es que estamos en un mundo globalizado. Tenemos que asumir eso. Entonces, yo puedo llevar a gastos a por rata con el extranjero y eso no significa que estoy llevando a cabo una deducción indebida. En otras palabras, yo puedo hacer un pago a una persona en donde nos vamos a dividir el pago entre varias personas y no quiere decir que no sea un gasto. Imagínense ustedes que van a un restaurante y deciden distribuirse la cuenta. Y todos van a, va a salir una sola cuenta, pero todos van a decir, según lo que yo comí, yo voy a pagar una parte y otra parte, cada quien va a pagar su parte. Eso es un gasto por rato. Podría ser también que dijeran, oye, yo pagué, nos lo vamos a dividir en partes iguales. Y a alguien puede ser que esté pagando de más y a alguien puede ser que esté pagando de menos. El que está pagando de más, naturalmente ahí sería muy justificable que en ese caso el fisco, haciendo una, solo una similitud, le podría decir, tú no tienes por qué el excedente hacerlo deducible porque no se justifica, no es el valor de mercado. Pero qué va a pasar con una persona que esté pagando de menos. No debería de existir ninguna razón para que le dijeran que no debe llevar a cabo esa deducción. Y es precisamente eso lo que está pasando. En esta situación, esta regulación, el artículo 32, es devastador y nos dice que en ningún caso las deducciones por gastos a prorota van a ser deducibles. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este caso? Hay una disposición dentro de los tratados doble de tributación en el artículo 25, específicamente en el párrafo cuarto que se conoce como discriminación indirecta. Las cláusulas de discriminación están en el artículo 25 de los tratados doble de tributación. Discriminación en varios sentidos. Tú no puedes maltratar al otro peor que cualquier nacional. Esa es la primera regla. No vayas a maltratar a los extranjeros porque son extranjeros. Entonces, si un migrante americano, por ejemplo, viene a vivir a México, es residente mexicano, pero es nacional americano, no lo maltrates, no le cobras mayores impuestos. Es una cláusula muy obvia. Y tiene, dentro de estas cláusulas se encuentra este párrafo cuarto. Este párrafo cuarto lo que dice es discriminación indirecta. Es muy inteligente porque lo que estaban haciendo varios países es decir, no, yo no lo voy a maltratar. Simplemente lo que no voy a permitir es la deducción que hagas con operaciones con el extranjero. Entonces, era un sistema proteccionista. Y lo que hacen los tratados doble de tributación precisamente es tratar de romper todo esto. Tratar de que haya un intercambio de bienes, sobre todo de capitales y de servicios. Entonces, rompen esto. Y lo que dice es la cláusula específicamente es que cualquiera de estos pagos que se vayan al extranjero no se va a poder limitar en una medida mayor de lo que se limitaría si la operación se estuviese haciendo con un residente en el país. Y esto lo dicen los tratados doble tributación. Entonces, por un lado tenemos la regulación, el artículo 32, que nos está diciendo que no va a poderse llevar a cabo la deducción de gastos a prorata. Pero por el otro lado tenemos esta disposición un tratado internacional celebrado por México, en donde nos está diciendo que no podemos tratar peor a los extranjeros, por ejemplo, no permitiendo la deducción de los gastos que yo haga con el extranjero. Y es precisamente sobre esto en donde se está argumentando esta posibilidad, diciendo, primero que nada, la cláusula de discriminación indirecta está, se encuentra en un tratado internacional y como tal tiene una jerarquía mayor a las leyes nacionales. Entonces, sujetos a esto deberíamos de aplicar lo que dice el tratado y no lo que dice la ley, porque el tratado es el que tiene que privilegiar. Exactamente, por jerarquía. Y, en segundo lugar, no tiene razón de existir esta cláusula porque es una reminiscencia de algo que ya no existe, que era un sistema territorial que teníamos en México y ahorita, bajo este nuevo tema, hasta se antoja muy extraño que lo tengamos. Naturalmente, todo gasto tiene que estar sometido a las reglas mexicanas, tiene que haber un comprobante, además del comprobante tiene que ser a valor de mercado. Pero cumpliendo esos requisitos por una mera formalidad de que todos nos estamos repartiendo la cuenta, no me digas que no se puede llevar a cabo una deducción. Más aún, si la propia OCDE ha reconocido que una de las formas que existen en regulación de precios de transferencia es que se pueda llevar un acuerdo entre las partes, siempre y cuando el acuerdo final sea a valor de mercado, no sé por qué me estás diciendo que no nos podemos dividir la cuenta entre todos. Básicamente, esta es la argumentación que se ha dado. En primera instancia se ganó, está por resolverse en segunda instancia, pero sí ha generado mucho de qué hablar este tema, sobre todo porque es un caso de justicia. Les comento, la similitud más clara que se puede tener es cuando yo voy a un restaurante y nos dividimos la cuenta y a pesar de que yo pueda obtener un comprobante, que me digan no, ¿por qué? Porque te lo dividiste con los demás y solo quiero que sea para ti la cuenta. Es a valor de mercado, tengo mi comprobante, es estrictamente indispensable para mí y a pesar de eso no se está permitiendo. Entonces, somos muy, creemos que hay muy buenas bases de defensa para que se pueda obtener un resultado favorable y yo creo que todo el foro está pendiente de esta situación. Sí, 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 efectivamente. Pero entonces habría que, tengo que aclarar que en el caso de establecimientos permanentes en México de residencia en el extranjero no habría esta situación. Ahí no. Acotaba yo lo que te comentaba porque he visto algunas resoluciones de la autoridad en relación a la confusión del, bueno no confusión, sino que ellos están aplicando y diciendo, mira el 30 contra el 32, como tú dices no tiene nada que ver. Qué bueno que te lo aclaras para que todos estemos en el mismo canal. Y entonces sería el caso de un residente en México, ¿sí? Que realice derogaciones con el extranjero, con un residente en el extranjero, que pueden ser partes relacionadas, pueden ser partes independientes y que porratean los gastos que tienen. Y ese valor de mercado en la operación. Y ese valor de mercado en la operación. Y que bueno, sobre eso estaría resolviendo, bueno resolviendo los tribunales en todo caso. Así es. Alex, este, algo más que quieras comentar, algo más que no te haya preguntado, que tú quieras, este... No, solo darles las gracias por la invitación, de verdad me siento halagado por estar en este foro tan importante, personalidades de verdad que han estado aquí y muchas gracias. Al contrario, les gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio y ojalá nos puedas dedicar en alguna otra ocasión un poco más de tu bagaje cultural fiscal. Por favor, muchas gracias por participar. Vamos a dar un aplauso, por favor. Amigos, pues muy provechosa la tarde. Quiero agradecerle nuevamente al licenciado Alejandro Barrera, su participación, su confianza para con nosotros y a ustedes que nos acompañen todos los miércoles. Todos los lunes, pero yo estoy pasando los miércoles. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias.